Bueno, este día el grupo parlamentario del FMLN estamos presentando una pieza donde estamos solicitando la desafectación de tramos de línea férrea donde están las comunidades La Curva, La Esperanza, La Bomba, Cristóbal Hernández, Judea, San José y Jiñuco, todas del municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Aquí nos acompañan las comunidades como diputados y diputadas del grupo parlamentario del FMLN. Estamos preocupados y siempre estamos legislando para el pueblo, para las comunidades más vulnerables de nuestro país y seguiremos en este trabajo acompañando estas iniciativas de las diferentes comunidades. Represento a las comunidades del municipio de Cuscatlán, Cojutepeque, representando a La Curva, La Esperanza, La Bomba, Cristóbal Hernández, Judea, San José y Jiñuco del municipio de Cojutepeque. Pues primeramente dándole gracias a Dios, verdad, por estas piezas que se van a presentar este día y también al grupo parlamentario y a ustedes por brindarlos el medio de comunicación, ya que sería una realidad para nuestras comunidades poder adquirir las escrituras donde viven todas estas personas de escasos recursos económicos. Bueno, digo yo que gracias a Dios pues estamos aquí en presentación y luchando, siempre trabajando, gracias a Dios por ello y por el grupo parlamentario que nos está apoyando en este trabajo. Fíjense que venimos desde el año, 30 años prácticamente, venimos luchando y gracias a Dios pues hoy se nos brinda la oportunidad para presentar estas piezas de correspondencia pues y estamos contentos, felices por ello. Fíjense que prácticamente serían como entre todas las comunidades como 1.500 familias quizás, incluyéndolas a todas, verdad.